Si se dan cuenta en esta tabla, entre un quinto y un cuarto ligero hay muy poca diferencia. Este es un compresor con capacitor permanente, por lo tanto el ahorro de energía es poco, consume poca corriente. El compresor que yo le estoy poniendo de la marca Cicot tiene capacitor de arranque y me va a consumir alrededor de los 3 amperes. La terminación del térmico con doble hidriega significa que es un térmico que soporta un parámetro de 20 amperes. Si fuera ZZ tendría un aguante de 32 amperes. Lutra en adentro, usar el cáncer de Atención del N кат allegations de c還 goo y desinteres que establece hara de44 y desinteres que barn juca elات, contre espastas cráveri y desinteres que dije en esta tabla. Este es un refrigerador que apenas mide un metro de ancho y aproximadamente unos 73, unos 74 de alto. Sigo vigilando mi vacío, recuerden que yo me encuentro a más de 2.500 metros a nivel del mar, por lo tanto no me hace un vacío absoluto, esto es normal. Si estuviera llorando en medio normal me haría 30, casi de vacío absoluto, kilómetros de mercurio. Así que estoy vigilando mi vacío. Siempre hay que estar vigilando, no sé que la aguja se vaya a regresar y entonces podemos tener una falla de una soldadura o alguna fuga en alguna parte. Y esto requeriría mucho más trabajo para la reparación. Desconecto mi bomba. Cierro de nuevo mi conexión para poder conectarle mi refrigerante. Este es el refrigerante que estoy usando, es un refrigerante de una marca que realmente yo no conozco. Es refrigerante MAD en China, la misma fórmula que el 134, tiene que ser una forma internacional. No por eso vamos a excluir esta marca de refrigerante. En alguna vez tenemos que probarla y más cuando ahora las cosas se están poniendo un poco cara. Este refrigerante 134 costó más abajo del valor normal. Normalmente yo uso un genetron. Pero el kilo de refrigerante sí está un poco alto, así que tenemos que buscar alternativas en estos tiempos. 31 amperes en el arranque, me ha detectado mi amperímetro. El refrigerante sí está un poco alto. Poco a poco le vamos inyectando su refrigerante y vamos seleccionando que nuestra tubería de alta presión se vaya calentando. Eso nos va indicando que está circulando el refrigerante y que no tenemos ninguna extracción. Normalmente este refrigerante lo voy a dejar en 5 PSI o 6.5 PSI para que me trabaje a menos 20 o hasta menos 22 grados o 23 grados centígrados. Abajo de cero, claro está. Ahí tengo mi amperímetro que me estaba indicando ya una toma de corriente de 2.9 amperes. Como puedes verificar poniéndole un imán en la puerta, ya que estas puertas son magnéticas, para apagar la luz y verificar que el ventilador esté trabajando. Voy a poner mi amperímetro y se apaga la luz poniendo el imán y así verifico con la puerta abierta. Quiero verificar que el ventilador esté trabajando, no sea que también el ventilador esté descompuesto. Ahí estoy poniendo mi encendedor para verificar la salida de aire. Ahí se apagó mi encendedor, eso quiere decir que hay salida de aire. Y verifico también que este ventilador esté trabajando. De igual manera en la otra sección, la sección de refrigeración, también hacemos el mismo proceso para verificar que el ventilador o el motor esqueleto esté trabajando. Ahí estoy seleccionando en el dial digital la temperatura a la que quiero que trabaje este refrigerador. 2 grados en la sección de refrigeración y menos 20 en la sección de congelación. Ahí voy a poner mi imán de ese lado y se apaga la luz y va a trabajar mi ventilador. Esa es una forma de hacer el chequeo rápido para verificar si los ventiladores están trabajando. Verificando mi consumo de amperaje con mi amperímetro, para asesorarme que esté dentro del rango. Y anteriormente les había puesto una tabla de cuánto está tomando un compresor con capacitor de arranque. Si fuera con capacitor permanente, estaría en un rango de 2 amperes o 2.2. Así que estoy revisando mi refrigerador y checando cuál es la temperatura que está detectando en la sección de congelamiento 16 grados centígrados y 11. Y comparándolo con mi termómetro exterior que yo tengo para verificar las temperaturas a las cuales lo estoy dejando. También estoy verificando la toma de corriente y me estoy dando cuenta que cuando hay una variación o una pequeña caída de tensión entre 117 y 126 voltios. También me estoy dando cuenta que tienen conectada en el mismo contacto una pequeña cafetera. La cual cuando se prende automáticamente baja el voltaje y cuando se apaga sube el voltaje. Esto puede ser de alguna manera hacer que el refrigerador no trabaje a su pleno voltaje. Este compresor trabaja entre 115 y 127 voltios. Verificando que entre las soldaduras estén lisas, estén llanas, bien soldadas, que no haya fugas. Y más donde vamos a soldar el cobre con el fierro. Para resumir, tengo 6.5 PSI en mi manómetro. Como ustedes verán, ahí está el voltaje y tengo 2.9 amperes. Les voy a recordar que cuando baja la temperatura en el congelador, el refrigerante reacciona y se comprime. Por lo tanto, la aguja de nuestro manómetro, en lugar de indicar 6, 6.5 PSI, va a bajar a 5. Esa temperatura...